Todo el país se fue para abajo. Solamente los hijos de puta, los ladrones, los cómplices, y el mayor de mis hijos, se fueron para arriba. Y te vas a morir creyendo eso, ¿no, viejo? Nunca vas a admitir que a ustedes les fue como una mierda. A los que son como ustedes. ¿Qué pasa? Roberto, por favor. Pero si tenés las mismas máquinas de hace 40 años. El mundo sigue andando, ¿entendés? Y les pasa por encima a los que se quedan mirando las nubes. ¿Pero no te da vergüenza seguir repitiendo ese verso tan estúpido y tan inmoral mientras la gente se muere de hambre? ¿Hambre? ¿Y dónde está el hambre aquí? ¿Quién carajo pasa hambre, me quiere decir? Pero si en esta casa se empachan, sobre todo de palabras que no quieren decir nada. siguen repitiendo las mismas boludeces anarquistas de toda la vida. La guerra de España terminó y ustedes la perdieron. ¡Perdieron! Y me quieren hacer sentir culpable a mí porque yo no soy un perdedor. No, no, no. Yo no soy un perdedor. Eso métanselo bien en la cabeza. No soy un perdedor. ¿Y esta otra guerra? La guerra que ganaste vos con los de tu bando, ¿quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Y los van a tener que pagar no comiendo y no pudiendo estudiar. Porque vos no vas a pagar, claro. ¿Qué vas a pagar vos? Si vos no sos un perdedor. Gracias. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué vas a pagar vos? ¡No! ¡Ésú明ikor Score! ¡No! ¡Muchas angustias! ¡También4! ¡Muchas angustias! ¡Ipachealf Alfvává! ¡Muchas 196!